Me cuesta dejar la comunidad de Esquel, pero sé que enfrentás un desafío que es mucho mayor y desearte de corazón que tengas mucho éxito. Sé que va a ser así porque sé de tu forma de ser, de tu personalidad, de tu carácter y de tu gran capacidad de trabajo, así que me alegra que el gobernador haya pensado en alguien de la cordillera y que en esa persona de la cordillera te ha convertido a vos, porque sé que ha sido una gran elección y que le vas a poner el mismo a ese ministerio de familia que hoy es una situación actual y la coyuntura que estamos viviendo, la verdad que es todo un desafío. Y en lo personal decirte que bueno, que si no nos conocíamos antes de 2015, tengo que tener un gran equipo de trabajo, he conocido a una gran persona y que también está en la lucha.